Me voy a presentar, ¿no? Sí, primero preséntate. Digo dos o tres frases sobre ti. Y luego, ¿qué son los alebrijes? El alebrijes es un animal fantástico, compuesto por diferentes partes de animales. Pueden ser mitológicos o mezclas con animales verdaderos, que ya dependerá mucho de la creatividad de cada artesano. El origen de los alebrijes se le atribuye al artesano Pedro Linares, originario del barrio de la Merced, en la Ciudad de México, quien tiene una historia muy peculiar, en donde en un momento él se enferma, tiene un sueño o un delirio, y en esta parte de su sueño logra ver estos seres fantásticos, los cuales va a reproducir en su trabajo de cartonería. La cartonería tradicional tiene un vínculo con las tradiciones religiosas, porque llega a mezclarse un poco con la cultura mexicana a través del proceso de la evangelización. Tiene su origen en algunas festividades navideñas, como por ejemplo, cuando se elaboraban las piñatas, que se hacían también con un carácter didáctico, y donde todo este trabajo del papel también pasó a la Semana Santa con los Judas, y tenemos también las representaciones de Calaveras en Día de Muertos, que poco a poco se han ido transformando, y una de sus, digamos, recientes manifestaciones son estas figuras fantásticas que son alebrijes. Bueno, hay una diferencia entre los alebrijes que se hacen de cartón y los alebrijes que se hacen de Oaxaca, en primer lugar, por la técnica, que los de Oaxaca son hechos con madera de copal, y pues tienen una decoración muy particular que podríamos llamar que es una artesanía de esa región, que efectivamente son animales fantásticos, pero se representan muchos animales como armadillos o animales más como de la zona, con algunas características fantásticas, y en el caso de los de cartón, pues es hecho con papel, generalmente el papel se trabaja en el estado de Guanajuato, también en el Distrito Federal, en Toluca, pues aparte de los alebrijes se hacen diferentes figuras, también se hacen juguetes, se hacen máscaras para, relacionadas con algunas festividades religiosas o populares, también se hacen, pues se puede hacer en realidad cualquier tipo de pieza, y nosotros como artesanos nos vamos adecuando, a veces resolviendo las necesidades de las personas que nos piden las piezas, y también tratamos efectivamente de innovar nuestro trabajo, pues inspirándonos en las cosas que nosotros tomamos de la vida cotidiana, y las queremos representar en nuestro trabajo, que muchos hacemos esto, quizá cuando trabajamos, por ejemplo, en las calaveras en Día de Muertos, o quizá también en los juguetes, a veces les damos un poco, un toque más con algún tema moderno, por ejemplo, últimamente se ha usado mucho el tema de la lucha libre en algunas figuras de cartón, pero pues la cantidad temática puede ser muy amplia, y depende mucho de la creatividad también de cada artesano. Música 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 Y bueno, ahorita últimamente en México, algo que se ha vinculado mucho con los alebrijes, es este desfile que organiza el Museo de Arte Popular, que sí ya se ha vuelto, a partir del 2007 se ha venido haciendo año con año, y sí ha tomado un poco este carácter de tradición, llamémoslo un poco así, de que cada año con año la gente se ha ido integrando, se ha ido incorporando, desfilan en ese mes, y se quedan exhibidos en la avenida de Reforma, una avenida importante en la Ciudad de México, están exhibidos, y bueno, es un desfile concurso, porque también a los mejores lugares se les otorga un premio, hay menciones honoríficas también, y también hay un premio que otorga al público, a la mejor pieza de su agrado, de la gente que asiste al desfile. Se han integrado personas que no necesariamente se dedican todo el año, o como profesión de artesanía, al hacer una figura monumental, implica hacer una estructura de otro tipo, quizá ya con muchos artesanos, algunos los trabajan con carrizo, por ejemplo, que es una forma tradicional con la que se hacían los judas, otros artesanos utilizan estructuras metálicas, puede ser muy variado, depende de los recursos también, y depende de lo que quiera hacer cada quien es como se trabajan con este tipo de figuras. No hay una cosa específica que me inspire prácticamente, sino que al hacer una figura, al momento de estarla haciendo, puedo tener una idea o un boceto, pero la figura misma te va obligando a ponerle más y más cosas, o quitarle cosas, en particular yo trabajo mucho improvisando las figuras, puedo pensar quizá partiendo de la idea de algún animal, mezclándolo con otro, y termino haciendo otra cosa diferente. Casi no me gusta trabajar mucho a pegarme a un boceto, porque siento que te quita un poco de esa libertad que tiene el tema de los alebrijes, que te da mucho para inventar, para improvisar, para plasmar algo diferente, y que tiene que ver un poco con la fantasía y evidentemente con la creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!